Venga, muévete Aitana, que ya vamos a llegar también Que ya voy Ay, ¿qué? ¿En serio? Es como, es como... Y falta un dinero Ay, que nos tenemos que ir al banco Au, ¿en serio? Anime es un importante parte de nuestra cultura Aw, look at him tremble He's gonna burst a bloodbustle Because I dissed his wife You can get him shit I'm a little closer sexy boy In the sky If you don't wanna see me Did a full 180 Crazy Thinking about the way I was Whenever you're ready Whenever you're ready Whenever you're ready Whenever you're ready ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!